Una situación desmedida, alarmante y angustiosa se vivió en un establecimiento educacional en Talcahuano, donde fueron los propios estudiantes de Quinto Básico quienes les comentaron a sus padres que en una supuesta charla sobre sexualidad habrían sufrido abusos de connotación sexual. Se corroboró que no había sido una charla sino que un operativo de salud, el cual no tenía el consentimiento total de los padres. Este video que se viralizó muestra a los propios apoderados, increpando a la directora y a los profesionales que participaron, exigiendo que se entregaran los nombres de quienes hicieron las evaluaciones físicas a los niños y niñas. Lo que pasa, directora, que, disculpando la palabra, usted tiene que dar el nombre de los locos que vinieron, porque usted no puede estar ocultándolos ni estarse quedando callada, directora. Mire, quieren denunciar y nadie sabe el nombre de los hueones. Usted no dio a... Quedó casi traumado, igual. Quedó dejando... En la comuna de Buin, se realizan charlas sobre salud sexual, al igual que operativos. Sin embargo, estos pasan por un riguroso filtro, incluyendo la firma y autorización de cada padre, debido a que se trabaja con menores de edad. Es preocupante la situación que se está viviendo, ¿cierto?, en la zona de Talcahuano, pero nosotros igual generamos un conducto regular frente a estas trampas. Ya no es que nosotros lleguemos tanto salud como también nosotros como oficina de la juventud o las oficinas que entregan este tipo de información, pero hay un conducto. Informamos a los profesores, a los equipos docentes, en este caso a los equipos de convivencia escolar, que son los que se contactan con uno para entregar este tipo de charlas y les mostramos lo que vamos a realizar. Y se solicita siempre de que exista un consentimiento de los padres. No podemos llegar y actuar frente a ciertas circunstancias cuando un niño es menor de edad. Es más, pedimos incluso y nos abstenemos a tomar fotografías a los niños que están dentro de las charlas. Porque también sabemos que eso es cometer un delito. El propio alcalde de Talcahuano, Henry Campos, confirmó la suspensión de la directora y del médico a cargo del polémico procedimiento médico realizado en el Colegio de la Comuna. Hemos tomado la decisión, primero, de suspender estos exámenes y estos procedimientos y operativos de nuestro establecimiento educacional hasta que se aclaren los hechos. Segundo, se hizo inmediatamente la denuncia el día de ayer ante Carabineros por parte de la dirección del establecimiento educacional y con ello al Ministerio Público y se ordenó la investigación a la Policía de Investigaciones que ya se hizo presente el día de ayer a nuestro establecimiento educacional. También instruí que se hiciera presente el día de ayer precisamente la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y junto con ello se están impetrando las medidas de protección en los tribunales de familia para garantizar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes de nuestro establecimiento educacional. Y el día de hoy, en la mañana, a primera hora, instruí la realización de un supario administrativo para esclarecer los hechos que dieron origen a este operativo de salud, al procedimiento en cuestión, porque las denuncias de los padres es que no estaban al tanto de que se iba a desarrollar este operativo. Las autoridades de Talcahuano ya confirmaron la falta de protocolo de este operativo, que ya está en manos del fiscal municipal. Asimismo que lo mencionado por los niños y niñas es parte de los antecedentes que tiene el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones.